Mirada, mirada, mirada Sama, Sama, Sama Sama, Sama, Sama La Dele, La Dele La Dele, La Dele ¡Suscríbete al canal! 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 Jambhavatyavacha Jambhavatyavaya Prajnaya Deya Kudamam Nijanath Daivan Sithapati Tinnabha Namunabhayudha Jyantvaparikita Upadharnangman Padopragriho Maninam Mamushasam Padopragriho Maninam Mamushasam Shri Jambhavatyavacha Pragnaya Deya Kudamam Nijanath Daivan Deha Kudamam Nijanath Daivan Nijanath Saaminam Daivan Iswaram Sithapati Sriramurupam Prajnaya Abhijnaya Adhanashri Krishnaya Saho Trinavarhani Tinarvahani Shattva Kudamam Nijanath Nisi Shattva Kudamam Nijanath Ust Ralevu Talbhavati Kudamam Nijanath Ust Ralevan el abhijyáyabh. Se dice que el Señor no se puede ver el espíritu. Sriráma, Srirupam. Cuando se puede ver el espíritu, no se puede ver el espíritu. El abhijyáyabh. El abhijyáyabh. El abhijyáyabh. El abhijyáyabh. El abhijyáyabh. El abhijyabh. 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 La vida es la vida Era todo. No lo ve. Lo veo en un muñejo, ya sabré, que es un muñejo, se lo ve. He se lo ve. Pero no lo ve. Está seguro. Pero ya ve. Ya ves. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!